Muy buenas tardes, estamos en Core Keeper y es que ha llegado la versión 1.0 del juego Desde el día 22 hasta el día 26 de agosto se puede estar probando gratis en Steam Lo han dejado abierto y ya se puede probar en su versión 1.0 La fecha de salida está puesta para el día 27 de agosto Donde ya tendremos todo, absolutamente todo el contenido desbloqueado ¿Qué es lo que han hecho? Se han emocionado, se han emocionado y le han dicho a Steam Queremos abrir un poquito ahí para que la gente lo pruebe Y han dicho, venga, adelante Y como ya os he dicho, desde el día 22 hasta el día 26 se puede jugar gratis Si no tienes el juego, puedes instalarlo, probarlo Pero a partir del día 22 necesitarás comprar el juego para poder continuar jugando ¿Qué ocurre para todos aquellos que ya tengamos el juego? Bueno, pues los que ya tenemos el juego Vamos a poder disfrutar los tres primeros biomas Al igual que la gente que lo prueba gratis Hasta el día 27 de agosto, donde ya se nos desbloquea todo el contenido Vamos a empezar por crear una partida nueva Y vamos a ver los cambios que se están produciendo ya en esta parte de aquí Bueno, aquí tenemos lo mismo de siempre El iconito, pones el nombre El modo juego estándar o difícil, ya lo que tú prefieras Y luego aquí tenemos una semilla de mundo Que esta semilla vamos a poder compartirla con quien queramos Y poniendo el mismo número de aquí vamos a tener exactamente el mismo mundo En los mundos son procedurales, sí Pero lo que han hecho ahora es que poniendo este código de semilla Vais a tener los jefes exactamente en los mismos puntos Y las mazmorras con cosas que sí o sí necesitáis Lo vais a tener también en los mismos puntos Y luego a partir de ahí, pues a lo mejor se genera X o Y de manera predeterminada Bien, si nos vamos a la manera de ajustes Digo, a la zona de ajustes Vamos a poder incluso modificar muchísimo más lo que viene a ser nuestras partidas Le podemos poner de todas las opciones que nos vienen aquí Que queremos que haya más, menos, que cosas sean más difíciles Por ejemplo, dices, ríos Pues quiero que ríos haya extremos O sea, que aparezcan ríos por todos lados Quiero ríos por todos los sitios Porque me gusta poner puentes O lagos, dices Quiero que haya lagos extremos Es decir, que jugamos prácticamente con barcos Y vayamos a islas, a arroyo pirata, ¿no? Podemos modificar un montón lo que viene a ser nuestras partidas ahora Bien, dicho esto y una vez creamos el mundo Vamos a ponerle de, por ejemplo Entramos a la creación de personaje ¿Vale? En la creación de personaje tenemos el estándar o el difícil Que es que ya no puedes revivir Modo hardcore Modo si te matan, has muerto No hay más Y una vez que tengamos esto Pasamos a la creación de personaje Aquí básicamente lo único que nos cambian Es que ahora tenemos dos nuevos personajes Para poder crear dos nuevas especificaciones de combate Una es la de hechicero Y otra sería el brujo El hechicero lo que hace es Que te añade habilidades de magia Que veréis luego en el juego Como te viene una rama específica para hechicero Y una rama específica para brujo Y poder subir sus habilidades Básicamente lo que hace es utilizar bastones Su especialidad Y luego la del brujo es como creador de mascotas ¿No? Es un invocador Que su especialidad va a ir con un librito invocando Al meter esto a dos nuevas especificaciones de lucha Pues nos van a meter muchas más armas Muchos más equipaciones dentro del juego Que vamos para allá Y os explico un montón de cosas que han ido cambiando Y vamos a ver ahora Bueno, nos encontramos en nuestro bioma O en este caso el mío concreto Y podemos ver aquí ya dos cambios Así nada más empezar Uno sería el tercer boss Que lo han cambiado Ya no es la madre Ahora viene a ser aquí el colega Este era el magalus No me acuerdo Ya hace tanto tiempo Bueno, y la otra importante es Esto de aquí Esto de aquí es un teleport Que tendremos que encontrar en el mapa El siguiente Donde están los bosses Concretamente Es un teleport que está hecho para los bosses No tiene cooldown Se puede utilizar siempre en cada momento Y te va a enviar directamente a los bosses Que creo que esto es un gran acierto Porque al final y al cabo te quita mucho tiempo Y aquí tendríamos el primer boss Vale, entonces ¿Qué es lo que ocurre con esto? Han simplificado muchas cosas Han cambiado un montón de dinámicas Para que sea más fácil Vamos a empezar por lo que vienen a ser los biomas Los biomas van a estar acotados No van a ser tan grandes y enormes Como el era antes Que cada vez que saliera un bioma nuevo Podrías extenderte hasta el infinito y más allá No, ahora lo han acotado Y cada bioma tiene un diámetro Una anchura, un tamaño específico ¿Qué es lo que han hecho? Que acotar estos biomas Bien, para que la exploración Sea un poquito más satisfactoria Y que encuentres cosas más rápidamente Y vayas viendo cosillas Mucho más interesantes rápidamente Y que no se te hagan los paseos tan largos Sobre todo los biomas que entraban nuevos Y demás Que se podían extender hasta el infinito Y te encontrabas Y tardabas mucho en encontrar esas cosas ¿No? Bueno, pues lo que han hecho es acotarlo Para que esta exploración Sea más jugosa ¿No? Sea más satisfactoria Y no te tires tanto tiempo Dando vueltas por ahí Y la verdad es que Cada poco encuentras algo Y se ve interesante Se ve interesante A mí me ha gustado bastante Bueno, bien Aparte de esto Han quitado alguna que otra mecánica Como por ejemplo la pesca Me voy yendo hacia la derecha Que es donde tengo los primeros lagos Y bueno Y mientras os voy hablando Han cambiado muchas cosas Para que sea todo como más sencillo ¿No? Y no te tires tanto tiempo Haciendo historias que te llevan mucho tiempo Por ejemplo El rollo pesca ¿Vale? La pesca Si cogemos una caña Y nos venimos aquí Vamos a poner una torchita Para que se vea un poquito mejor Han quitado el minijuego de la pesca Con lo cual Ahora en cuanto sale la admiración Botón derecho en este caso Y para adentro Y se pesca mucho más satisfactoriamente Es mucho mejor Que no hay burbujitas No hay peces Pues entonces ya tarda ya más lo suyo Los reflejos me molan un montón ¿Eh? ¡Hala! Un cofre para mí Porque sí Dicho esto Han cambiado pues eso Han cambiado otras cosas Como ahora tenemos hechicería Y tenemos brujería Han metido un nuevo set De por ejemplo Aquí tenemos el chaleco de médico mágico Que bueno Pues es especializado en Dar habilidades a Lo que vienen a ser las mascotas ¿No? Que estas mascotas En este caso sería Esto de aquí Que es el libro El tomo de las tinieblas Que es el que te dan al inicio Yo me he cogido el brujo Para ir Pues enseñándolo ¿No? Probándolo Y bueno Invoca un murcelaguito Cuidado ahí Si lo ponemos mejor Te invoca un murcelago Que te va acompañando Como si fuese una mascota Dura X tiempo Y va atacando ¿Tendremos por aquí Algún enemigo? Mira Por aquí El tema de las setas Han cambiado bastante ¿De acuerdo? El tema de las setas Ahora hay muchas más Se van viendo Bastante a menudo Proliferan Como veis por aquí Uy que bien me viene esto Este es uno de los lobos Setones que han metido Y bueno pues Tiene su propia dinámica Que cuando se pone Duriente Hasta que no se choca Con algo A ver Estoy dejando que mi colega Casi sube de nivel ¿Sabéis? Y vamos subiendo Venga Dale al tocho Dale al tocho Venga Un último golpecito más Ole ahí Que al final me mato Por hacerle bobo Bueno pues ahí Vamos viendo Que como hay lobos Enemigos Seguramente haya Más enemigos A lo largo y futuro Y ancho De estos lares Así que bueno Han quitado Pues algunas mecánicas Teriosas Como podía ser la pesca El minijuego de la pesca Que te tardabas un montón Con ello Luego también Han metido muchos Set de armaduras nuevos De hecho tengo por aquí Unos poquitos que he ido encontrando A base de cofres Por ejemplo Para que os vayáis diciendo O sea Metiendo ya en el juego El set de médico Lo dan las setas Pero luego encajas Bueno y también El gorro este El gorro de tipo seta Pues también me la ha dado Una de las setas grandes De estas Y luego a partir de ahí Pues mira Pantalón de aprendiz Este también está Enfocado a los magos Luego por aquí Pantalón corto de líder Aquí tenemos Cantidad máxima de secuaces Más dos Pues oye Para sacar ahí tres secuaces Y que te van ayudando Y a la vez que tú tienes Tus secuaces A tu alrededor Tú vas enchufando Pues ni tan mal La exploración Se ve bastante bien ¿Vale? Se siente mucho Ya os digo Mucho más satisfactoria Mira por ejemplo Yo ya he encontrado Aquí lo tengo Tres setas gigantes Que te dan Más 25 de salud máxima Permanente Que antes En los mundos clásicos Eran Pues a lo mejor Una seta Un ámbar Y un no sé qué Que era lo máximo Que te subía Ya he encontrado tres O sea que puede ser esto Muy loco en estos mundos ¿Qué ocurre con los mundos antiguos? Bueno Con los mundos antiguos No les va a pasar Absolutamente nada Simplemente no se van a actualizar Se van a quedar Tal y como están En el momento actual Y ya no van a tener más soporte Es decir que Como estén Se quedan para siempre Ni van a avanzar Ni van a A pues A corregir errores Historias Ni se van a meter nuevos cambios Para crear un mundo nuevo Bueno Te aconseja que crees un mundo nuevo Para ver todos los cambios Todas las armaduras Todos los biomas Aquí por ejemplo Pues mira Nada más salir del core Yo ya me encontré por aquí El tema de los animales Para las mascotas Ya tengo por aquí Los nuevos biomas Por aquí He encontrado una zona Donde me venía Uno de los enemigos Del bioma de la selva Era uno en concreto Pero bueno Ya está por ahí random Ya aparecen Y bueno Y la verdad que Cada poquito que avanzas Vas encontrando algo En lo cual Bueno Pues se siente mucho más satisfactorio Aquí es una zona de setas Donde he encontrado una Por ejemplo De las que te dan comida permanente Y como veis Está cerquita Es que avanzas un poco Hay algo Avanzas un poco Y aquí ya tienes algo Avanzas Ya tienes algo Y entonces esto se ve Mucho mejor La verdad que mucho mejor Al acotar todo Pues hacen que Claro Las estructuras se encuentren Mucho más cercanas Y sean mucho más fáciles De buscar Y no tengas que tirarte Horas y horas buscando Esto sobre todo Para el bioma del agua El de la selva Va a venir muy bien Y dicho esto El día 27 Recuerdo que Se va a poder liberar Todo el contenido En su plenitud Así que nos iremos viendo Iremos probando Y habrá que ver cosillas ¿No? Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao